El Grupo Municipal de Algeciras y Se Puede presentará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento en la que pedirá instar a la Junta de Andalucía que destine a la educación al menos el 5% del Producto Interior Bruto en lugar del 3,9% que invierte actualmente, lo que supondrían 740 millones de euros más para las políticas educativas en la comunidad autónoma. Desde Algeciras y Se Puede se han destacado las importantes cifras de seguimiento de la huelga educativa del pasado día 9 con más de un 80% del alumnado y más del 50% del profesorado movilizado. En este sentido la agrupación auspiciada por Podemos ha puesto de manifiesto la presencia de representantes del PSOE en la concentración que tuvo lugar en Algeciras respaldada por más de mil personas y señalan que el PSOE quiere salir detrás de las pancartas para apuntarse el tanto pero luego no demuestran, dicen, implicación real en el gobierno de la Junta de Andalucía. Ya que no destinan lo suficiente a las políticas educativas. Con esta inversión, según Algeciras y Se Puede, se establecería una cláusula que blinde la educación pública andaluza frente a futuros ataques y recortes impuestos, bien desde Madrid o desde Bruselas. Además destacan que todas las organizaciones que han participado en la huelga del día 9 aplauden su contenido coincidiendo en que Andalucía tiene los mimbres para impulsar un cambio de modelo educativo que se frague desde abajo y que dé lugar a una nueva ley de educación.